¿Qué es el Poder Ejecutivo Nacional? Y sabemos que lo que corresponde es que la provincia coparticipe en igual medida a todos los municipios que componemos la provincia de Córdoba. Esto es, sin ninguna duda, un rasgo de federalismo a escala provincial. Nosotros hemos escuchado muchas veces que el gobernador Schiaretti reclama que la nación debe ser más federal, pero no vemos la misma actitud dentro de la provincia de Córdoba. De la misma manera que se hizo un gran esfuerzo para firmar el pacto fiscal que va a empezar a regir en breve y donde formaron parte todas las provincias para que esto se pudiera llevar adelante y eso les permite a las provincias hacerse de fondos frescos para solventar las obras, para solventar gasto corriente y demás, creemos que de la misma manera tiene que venir para las diferentes ciudades. Porque además que desde hace más de 10 años viene un proceso de delegación de la provincia y de las municipalidades en muchos aspectos. No solamente en la ciudad de Córdoba estamos encargados del alumbrado, del barrio y la limpieza. Vos sabés bien que tenemos un sistema de educación como casi ninguna otra ciudad de la Argentina tiene. Tenemos un sistema de salud con tres hospitales de mediana complejidad que nos ha costado mucho equipar. Hace dos o tres días el intendente Mestre hizo entrega al servicio 107 de 10 ambulancias nuevas. Eso ha sido un esfuerzo administrativo muy importante. Entonces, trabajamos junto a la policía en el tema de los corredores seguros, iluminando los lugares donde ellos nos indican. Trabajamos muy fuertemente en la cuestión cultural. Digo, la ciudad no es solamente alumbrado, barrio y limpieza. Hemos hecho un esfuerzo muy grande con el tema de los transportes, con el tema del transporte público. En los últimos seis años se incorporaron 990 colectivos, cero kilómetros. Supuesto que tenemos que seguir trabajando en lo que es la frecuencia y demás del sistema. Pero es innegable que hemos adquirido muchísimos nuevos colectivos. Digo, esta situación de administración en la ciudad de Córdoba, como en otras ciudades del interior provincial, muestra muy claramente cómo la provincia delega trabajo, diferentes situaciones a los municipios. Con lo cual, si nos hacemos cargo o tenemos esta responsabilidad de la administración en la función pública, creemos que corresponde también que nos entreguen el dinero que no es ni de Macri, ni de Schiaretti, ni de Mestre. El dinero es el que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Con lo cual, creo que eso es fundamental a la hora de hacer este análisis. La plata de la coparticipación no es plata que sale de un lugar mágico, ni mucho menos. La plata de la coparticipación es la plata que pagamos nosotros los impuestos. Por lo cual, debe volver a cada uno de los vecinos de cada ciudad. Nosotros no tenemos por qué someternos a la discrecionalidad del gobierno de la provincia, que elige qué obra hacer y qué obra no. Ahora, a la hora de la respuesta, la provincia siempre ha dicho que le entrega a la provincia, a la ciudad de Córdoba y a otros municipios lo que corresponde. Y señalan que el reclamo de Mestre está vinculado a que Mestre quiere ser candidato y pelearle la gobernación en la Unión por Córdoba en las próximas elecciones. Yo creo que es una preocupación hoy de Schiaretti y el gobierno provincial. Creo que están muy preocupados en los dos años que va a venir y quién va a ser candidato. Pero nosotros estamos preocupados por gestionar, por gobernar la ciudad. Para tener un buen nivel de gestión, para seguir llevando adelante los casi 200 frentes de obra que tenemos en toda la ciudad, tenemos que contar con los recursos. Y los recursos son los recursos que nos corresponden. Son los recursos de los ciudadanos, de los vecinos de la ciudad de Córdoba. Entonces, me parece que hemos llegado a un nivel de intolerancia política o desconocimiento por parte de lo que corresponde y de los derechos que nos asistan nosotros como vecinos de la ciudad, respecto de lo que tenemos que seguir avanzando. ¿Para qué el gobierno constantemente hace hincapié en qué hace esta obra de la capital y sale otra obra de la capital? Nosotros tenemos la suficiente autonomía municipal para también decidir cuáles son las obras que queremos hacer. Porque para eso la gente elige un gobernador y elige el intendente. Si no, eliminemos todas las intendencias y que directamente Schiaretti reparta como quiera los recursos. Y no es así. Tiene un sentido de cantidad de habitantes, de situaciones diferentes en cada ciudad de la provincia. Entonces, me parece que un poco la cantidad de años que hace que está el gobierno Unión por Córdoba en el poder, el acostumbramiento y este sentido de discrecionalidad en los actos de gobierno, hace que desconozcan un poco la situación. Yo lo escuché al ministro Macei hablar de que habían hecho 20 reuniones para resolver el tema de los recursos con los intendentes de las diferentes ciudades de la provincia. Me parece que hubo una falta de respeto, porque si realmente tuvieran la voluntad política para resolver el problema, no hubieran hecho falta 20 reuniones. En dos reuniones se resuelve, Julio.